¿Qué es la elaboración de las propuestas técnicas? La negociación misma, al impulso a las negociaciones. Quisiera destacar también que en este esfuerzo de Costa Rica, el canciller Castro ha sido uno de los impulsores de una de las metas que destacan y que ponen a Costa Rica en el escenario internacional en una posición muy especial y que es el hecho, el objetivo de convertirse en un país neutro en emisiones de carbono para el año 2020. Y creo que este es un ejemplo a seguir por parte de muchos países desarrollados y en desarrollo. En temas de seguridad también, tal como lo hicieran los presidentes Chinchilla y Calderón en el marco de la toma de posesión de la presidenta Chinchilla, hemos comentado y reiterado el deseo y la voluntad de colaborar estrechamente para fortalecer nuestras capacidades individualmente y a nivel regional para combatir la delincuencia organizada transnacional. Se tiene previsto en este sentido que próximamente se lleve a cabo en la Ciudad de México una reunión entre autoridades de los dos países en este ámbito de la lucha contra el crimen organizado. También hemos comentado la labor que ha realizado el gobierno de México en relación con la promulgación de la ley SB 1070 en Arizona. Hemos acordado seguir muy de cerca el proceso de las demandas que han sido presentadas por un lado por el gobierno federal estadounidense y por el otro lado por un grupo de organizaciones civiles encargadas de promover los derechos de los migrantes. Finalmente, también nos hemos congratulado por los alcances que hemos logrado en el marco del proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica y nos hemos comprometido a seguir trabajando para impulsarlo. Costa Rica necesita del liderazgo de México y los países de la región, hermanos, para combatir el cambio climático. Esta es la amenaza más seria del presente siglo, que se cierne no sólo sobre nuestras economías, sino sobre la humanidad misma. Nosotros, como bien decía usted, señora Canciller, hemos definido que el país va a ser CO2 neutral. Eso cuesta dinero, cuesta cambios en la cultura, implica manejar distinto, usar electricidad distinta, conservar los bosques, plantar más árboles, cambiar los mecanismos de diseño de nuestra infraestructura, de nuestros edificios. Vamos a venir a México con la ilusión de que el mundo equilibre mejor las cargas, puesto que no es fácil estar en la ruta del desarrollo y al mismo tiempo estar pagando una reconstrucción permanente de la infraestructura, destruida, entre otras cosas, porque el ser humano pudo exacerbar los eventos climáticos extremos. Gracias por ver el video.